¡Feliz Navidad! con participación ciudadana y es lo que busca la actual administración manifestó el alcalde Álvaro Berger La verdad que siempre es bonito poder participar conversar con ellos estar en conjunto con la familia es una fecha muy importante en donde hay que estar siempre informando de lo que estamos haciendo pero por sobre todo entregando alegría así que hemos venido con un viejito pascuero con los regalos, con una rica once para que cada uno de nuestros niños puedan sentir que la Navidad llega a cada uno de los sectores rurales donde la comunidad de Puerto Barra abarca Hasta el momento el viejito pascuero ya ha visitado los sectores de Peulla Ralún, Rollizo, Petrohuey, Colonia Tres Puentes Colonia Río Sur, Río Pescado, La Posa 4 de Septiembre, Santa Bárbara, Santa María Población Santa Rosa, Población Cordi Licarayén, Licanrayén Villa Centenario, entre otros sectores Los dirigentes de estas organizaciones comunitarias agradecieron a la municipalidad esta posibilidad y explicaron la alegría que sienten los niños al recibir estos presentes La iniciativa es buena porque a los niños, sobre todo en los sectores rurales les cuesta ver cosas como esta entonces la iniciativa de que les traigan al viejito pascuero que muchos de los niños no lo conocían es súper buena Bueno, agradecido porque la verdad nos esperamos este maravilloso evento en este día y gracias a todos, a todos, de verdad especialmente a nuestro alcalde, don Álvaro Bergui también de Puerto Vara y a todas las instituciones que ese día han hecho presentes acá en este lugar de 4 de septiembre Excelente que haya venido Pascuerito a visitarnos porque como estamos tan alejados ni tan alejados pero es poco lo que podemos ver acá y estuvo precioso Muy bueno Sí, estuvo muy bueno porque los niños estaban muy felices y más importante igual el mago Estuvo muy bueno lo que hizo el alcalde este año porque los otros años entregaban regalos nomás y una oncecita pero este año estuvo bueno porque los niños necesitan retención así Cada año se hace esto con el esfuerzo mucho esfuerzo de mucha gente se les entregó regalos a todos contentos a la vez porque hubo un barco de público importante todos los niños se fueron felices con sus regalos Excelente, muy excelente hasta aquí el alcalde se ha preocupado por todo las poblaciones el sector rural, el humano y nosotros que aquí estas poblaciones siempre son un poquito así que yo creo que bien perfecto eso yo creo que lo que tiene que ser una autoridad La Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco junto a su encargada Patricia Álvarez y organizaciones comunitarias junto a Lorena Barría además de profesionales municipales han jugado un rol fundamental de coordinación para poder llegar a todos los rincones de la comuna como fue la instrucción dada por el alcalde Álvaro Berger Sí, de todas maneras este fin de semana ha sido bastante intenso pero terminamos felices por lo tanto sin duda agradecer al equipo municipal que ha estado prensa al desarrollo comunitario a la Dirección de Desarrollo Comunitario y a todos los que hoy día nos han venido a colaborar a los choferes porque hay que mencionar a los choferes que siempre están disponibles para poder trabajar los fines de semana porque sin duda lo maravilloso de esto es sacar una sonrisa a los niños la Navidad nos permite tener un día de regocijo en donde uno hace un análisis de todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado en el año por lo tanto la gente siempre anda un poco más sensible hemos cumplido hemos cumplido con nuestro alcalde el alcalde ha estado presente en todas y en cada una de nuestras actividades por lo tanto nos vamos felices ¡Ha llegado la Navidad para todos! ¡Ho, ho, ho, ho!